Antes de morir, Dios ya le había confirmado a Julio Melgar que la adoración en su casa no se iba a detener, aun cuando él ya no pudiera cantar. Cuando ya no tuve fuerzas para cantar, para adorar, oír que el haber invertido en casa, Dios había levantado adoradores que iban a cantar cuando yo no lo pudiera hacer. Y fue precisamente en la misma noche que Julio contó esto, cuando la voz de su hijo resonó en los corazones de toda la iglesia. Ahora Lawson ha iniciado su camino alabando y adorando a Dios en las jornadas de Noches de Gloria, junto con el pastor Cash Luna, tal y como lo hizo su padre. Y unido a todo esto, está el nuevo lanzamiento Cuerdas de Amor, una canción que se volvió icónica para la familia Melgar, y Lawson presenta como un nuevo lanzamiento, junto con la voz de su padre. Una canción que le recuerda a la iglesia, que ahí está la herencia de un gran ministerio, informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!